tercero es mejor el porcentaje de éxito revista tus técnicas de venta cuando es con un cliente vas platicas la venta y pues haces tu evaluación o revisa que pudo que pudiste mejorar y que en que la fallaste para poder mejorarlo y qué es lo que hiciste bien para seguir manteniendo eso y cuando vayas con un siguiente cliente no tengas esos problemas que ya tuviste ahorita no este escucha muy bien aprende a preguntarle a tu cliente qué es lo que necesita aprende a preguntarle después les voy a dar unas técnicas de preguntas en otro podcast y bueno maneja las objeciones cuando te digan no es que tu producto no está caro sabes que lo que pasa es esto y el retorno de inversión es este o sea yo ya tú puedes ir manejándole las objeciones y acuérdate siempre de probar y medir probar y medir probar y medir para poder ver mejorar tu porcentaje de éxito en vender un producto